Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Con la atención en las más de 400 oficinas de todo el país y operativos móviles, ANSES ya inició la inscripción presencial para el refuerzo alimentario, o también llamado Bono IFE 5, para personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciben ninguna asistencia del Estado. Según los datos oficiales, 800.407 personas ya lograron acceder al refuerzo alimentario y cobrarán el primer pago a partir del 14 de noviembre, según la terminación de su DNI. Pueden recibir este bono aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado, en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales, y que no se encuentren percibiendo. Jubilación o pensión contributiva o no contributiva, tanto nacionales como provinciales y municipales. Prestación por desempleo. Potenciar trabajo. Beca progresar. Asignación por embarazo para protección social. Programas sociales, tanto nacionales como provinciales o municipales, o quienes tengan hijos que perciban la Asignación Universal por Hijo o Salario Familiar. Pero medios periodísticos informan también que hay casi un millón de rechazos en la inscripción del bono. A pesar de haber cumplido con los requisitos anteriores, el organismo dirigido por Fernanda Raberta dispuso unas condiciones secundarias que pueden limitar el otorgamiento del refuerzo alimentario, rechazando la solicitud del particular que haya querido recibirlo. Para acceder al refuerzo alimentario, las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio. Es decir que no podrán tener registrado a su nombre los siguientes ítems. Rodados, automotores, motocicletas y otros que tengan menos de 10 años de antigüedad. Inmuebles. Plazo fijos y bonos en los últimos 6 meses. Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses. Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses. Obra social o prepaga. Consumo de tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales en los últimos 2 meses. Creemos que es sobre todo en este último dato, donde se explica el altísimo nivel de rechazo, ya que no son pocas las personas en extrema pobreza, que usan algún medio de pago virtual gratuito, que muchas veces les permite ahorrar en los consumos de alimentos. Esperamos que en los próximos días, ANSES revea sobre todo este punto que está dejando fuera de la ayuda a mucha gente que lo necesita de forma genuina.